En más noticias, esta noche se realizó la cena de gala benéfica a favor de la Organización de Ayuda Comunitaria Gats Hill. Asistieron al evento decenas de invitados, la mayoría de ellos representantes del gobierno y de empresas y compañías que apoyan la noble causa de esta organización, entre ellas NBC y Telemundo. Estamos buscando más fondos para poder abrir un nuevo centro de educación temprana en la comunidad de Brighton Park, que es la comunidad que tiene más necesidad porque tiene el mayor número de niños de edad preescolar, pero los programas no existen. Desde 1898, Gats Hill Center sirve a la ciudad de Chicago, en particular a residentes de Pilsen, La Villita, Back of the Yards y North Lawndale. Entre varios de sus programas, ofrece ayuda a estudiantes de primaria, en riesgo y adolescentes embarazadas. Así es que una buena causa. Y qué bueno que siguen con esta labor.